Un excelente viernes 14 de julio para toda nuestra comunidad seguidora de Seacout, el día de ayer sobre 3 unidades totalmente gratis, pronósticos por parte del muro de expertos de Seacout, de nuestro experto en deportes americanos Víctor cubría el Handicap con los Chicago Bulls, los Atlanta Hawks y los Toronto Raptors sobre 3 unidades, una pequeña muestra de lo que pueden encontrar y adquirir con su membresía VIP de Seacout. El día de hoy nos vamos a cubrir la jornada de la Major League de Babies de los Estados Unidos que regresa, nos vamos con un movimiento contrarian bets, bienvenidos. Nos vamos con el encuentro entre los Tampa Bay visitando los Kansas City y ya el algoritmo de Seacout nos da movimientos para este encuentro en contra del favorito de visita a los Tampa Bay, como ven en la imagen por parte de nuestra herramienta contrarian bets que está incluida en su membresía de VIP de Seacout, monitoreo en función de los casinos de Las Vegas hay demasiado dinero a favor de la victoria de los Tampa Bay, sin embargo la cuota se mueve en cuenta del favorito, como vemos pasa de cuota 1.35 a cuota 1.41 por parte de los Kansas City pasa de cuota 3.62 a cuota 3.26 la victoria, también podemos ver en el rendimiento de los últimos encuentros nuestro trino oscilador para el Kansas City en general viene de ganar su último encuentro y de local esos últimos tres encuentros ganando, así que nos vamos a cubrir el handicap con el underdog los Kansas City, nos vamos con este y de 2 unidades el día de hoy Kansas City a cubrir handicap de más de 3.5 unidades cuota 1.56, y de 2 unidades cuota 2.5 unidades cuota 2.5 unidades cuota 2.5 unidades cuota 1.56.